Y estamos llegando ya al final, y antes que nada un beso muy pero muy grande a Roxana de Pecados, un beso muy grande. A Roxana le mandamos un saludo y a toda la gente, gracias a todos los que han compartido estas dos horas con nosotros. Es por la mitad nos han tenido este sábado por la noche, pero queríamos tener un cierre espectacular, ¿no Ariel? Bienvenido, ¿eh? Gracias, no, gracias a ustedes por permitirnos otra vez más a los pibes chorros cerrar el programa en vivo. Bueno, y hoy como estamos... Va a ser todos los temas. Eso, hoy a las 12 de la noche hacemos todos los temas. Todos los temas, los que cantábamos antes, los que cantábamos después, todos juntos. Buenísimo, entonces. Lo hace pues a las 11 de la noche. Por eso mismo, por eso mismo. Exactamente, nosotros nos estamos despidiendo hasta el sábado que viene a las 15 horas, Totita, ¿eh? Le queremos agradecer a toda la gente, manos en alto, en sus casas también comienzan a hacer palmas, corran su mesa, bailen, porque llegan ellos, el traidor. Y los pibes chorros. Los pibes chorros. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, pasión. Pibes chorros. Pibes chorros. Pibes chorros. A ver si se acuerdan de esta, que dice más o menos de la dios. A mi amigo el cano le gusta la pasta. Y cantan ustedes. Que sirve, que sirve, nunca ni se pasa. A mi amigo el cano le gusta la pasta. Que sirve, que sirve, nunca ni se pasa. A fuerte. Consume la viola toda la semana. La pasta me dio que me dé y así de banana. Y la panita está arriba. Como no la prepara ninguno en la vida. Por eso la avalancha para en su casita. Es que no saca su rastrero. Y saltando, y saltando, y saltando, y saltando, pasión. Un chorro duro para Fideos, loco de su amigo. Y cantan ustedes. La panita no prepara la pasta con amor. Él nunca la corta porque pierde el sabor. Se sirve, se sirve, comido y cerveza. Y saltando con la pasta, queda de la cabeza. Y seguimos con los pibes, los pibes, los pibes, los pibes, los pibes. Eso dice más o menos así. Déjate de joder y no te hagas la loca. Me dice un beso y casi me mata. De la baranda le se queda rara. El grito de las pibas. ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Y cantan ustedes. Deja que de joder y no te hagas la loca. Al afuagarte bien la voz. Me dice un beso y casi me mata. De la baranda le se queda rara. ¡El grito de las pibas! Mira, manitos, ahí, 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 ahí. Enfocame a la gente, ahí, mira. ¡Aguanten los pibes! Y cantan ustedes. No te hagas. ¿No crees? ¡No te hagas de mamá! ¿Por qué? Porque no te hagas la leche. Y que sale de tu boca la vaca no la habrá. ¡Más fuerte! Me enteres. ¿No crees? Lo gusta que sos. Ahí va. Que te gusta la fija y que sos más fácil. Que les hablas de vos. Déjate de joder y no te hagas la loca. Al afuagarte bien la voz. Me dice un beso y casi me mata. De la baranda le se queda rara. Un saludo para la gente que sepa de Luis para París. ¡Pibes chorros! ¡Pibes chorros! ¡Pibes chorros! ¡Aguanten los pibes del portín también! ¡Cortame la música! ¡El aplauso para los pibes chorros! ¡Un beso de gracia, loco! A todos los verdaderos pibes chorros que están saltando. A las verdaderas pibas chorros que son ustedes. Una pregunta. Che, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? ¡Los pibes no se van! ¡Los pibes no se van! ¡Los pibes no se van! Dejame agradecerle, traidor. A todos los pibes que están saltando. A las pibas también que están presentes. Muchísimas gracias por hacernos el aguante, loco. Acá y en todos lados, ¿eh? Esto dice más o menos así, a ver si lo conocen. María Esther es una piba. ¡No! ¡Esa es loca por los burros! ¡El que no se anda se la come! ¡Y canta pasión! A María Esther le gusta coger, a María Esther le gusta coger. Todos me dicen que coger bien, todos me dicen que coger bien. ¡El grito de las pibas! ¡Y cantan ustedes! ¡No me digas que vos no sabés, no me digas que vos no sabés, no me digas que vos no sabés, que coger ahora que es María Esther, que coger ahora que es María Esther. ¡Y la palmita, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Aguante pasión! ¡Un saludo para Ayana! ¡Y cantan ustedes! ¡Y cantan los pibes! ¡Ay, para el que para de coger, ninguna pija se vive bien! ¡Ay, para el que para de coger, porque ninguna pija se vive bien! ¡Y la gente de Boca! ¡Y la gente de River! ¿Qué hacemos, Bichu? ¿Qué hacemos ahora? ¿La gente de Boca ya ganamos? ¡Dejame hacer un tema con los pibes! ¡Dale, cortame la música! ¡Dejame la T! Total es el horario de protección, traidor, ya está. Quiero que hagamos un tema todo que dice más o menos así. ¡Llegamos los pibes, chorros! ¡Más fuerte! ¡Sos el primero que echaron los pibes! ¡Ay, para el que para de coger, la gente de Boca ya ganamos! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Y la manito está arriba! ¡Arriba! 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 ¡A pedido de la pibes! ¡A pedido de la pibes, dale! ¡Vamos a hacer sentimiento vichero, traidor! ¿Y otro? ¡Astrea! ¡Prisionero! ¡Le pide una lechera! ¡Este que dice así, más o menos! ¡La colcha de tu hermana! ¡Para mi amigo, mi entro! ¡Ya no se me va! ¡Efocame! ¡Está muy untada! ¡Y rota por debajo! ¡Para mi amigo, mi entro! ¡Que lo pasen en TBR! ¡Se la ve muy tuya! ¡Y con muy mal olor! ¡No le falta cariño! ¡Usted! ¡Pero le falta jabón! ¡El grito de la pibas! ¡Y los manitos ahí! ¡Eh! 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 ¡Diján las luces! Mabel, para de fumar Y la esposa está matando, te leas, alemando Te vas para atrás, Mabel, que más te está pegando Mabel, para de fumar Y la esposa está ruidando, te vas, alemando Te vas para atrás, Mabel, que más te está pegando ¿Qué hacemos, bichu? ¿Te parece, Andrea? ¡Cortame la música! ¡Lleno, vamos! ¡Lleno, vamos! ¡Una más! Agradecemos de verdad a todos los pibes chorros, bichu Déjame agradecerle a Lucho Barrera, de Berazategui, Loco, de Barrio Primavera A toda la gente que está presente, de Clay, Polesolano, de la Ferrer, de San Justo, Congreso 11 Realmente a toda la gente, Loco, de todos los barrios Porque donde estamos nos reciben de buena onda ¡Pichu! ¿Qué? ¡El pibe chorro que nos salta! ¡Es un choto! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Hacenme el gatito! ¡Quiero ver los manitos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba todo! ¡Ponción! ¡Y como, como! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ponción que salite! ¡Eso solo o traidor! ¡Aya, Andrea! ¡Te gusta el tono! ¿Qué le gusta ara? ¡Aya, Andrea! ¿Qué le gusta? ¡Le gustan las chites! ¿Qué más? ¡Ay, Andrea! ¡Me gusta que soy! Y te mueves así, 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 con las piernas abiertas Y te mueves así, 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 con la colita para atrás Y te mueves así, 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 con las manos para arriba Y te mueves así, 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 con la colita para atrás Ya tengo visto Dejame hacer otro tema con los pibes, traidor Cortame la música Vamos a hacer un temita, pero entre todo quiero ver las palmas de toda la gente de pasión Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, ahí está el traidor Y dice así, con las palmas arriba queremos ver Con las palmas arriba queremos ver A todos los directores y a los borrachos también ¡El grito de los pibos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia!